¡Suscríbete al canal! Estoy contento porque Cristo me salvó Estoy contento pues su sangre me lavó Estoy contento porque Cristo me salvó Estoy contento pues su sangre me lavó Rey de reyes, señor de señores Doctor de doctores, a él le alabo yo Rey de reyes, señor de señores Doctor de doctores, a él le alabo yo ¡Y hasta San Pedro Puchutla! Saludamos a nuestra hermana, Angelina Matos ¡Y pa' que la goce! ¡Uy! Estoy contento porque Cristo me salvó Estoy contento pues su sangre me lavó Estoy contento porque Cristo me salvó Estoy contento pues su sangre me lavó Rey de reyes, señor de señores Doctor de doctores, a él le alabo yo Rey de reyes, señor de señores Doctor de doctores, a él le alabo yo Y seguimos pasando ¡Uy! Enviámosle saludos Al hermano Cirilo Salinas A San Marcialo Solotepec ¡Uy! 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 ¡Gracias!